Hoy vamos a realizar cuatro torsiones para que empieces a practicarlo en tu cama por las mañanas al despertar. Súper interesante lo que hoy te voy a compartir porque realmente te va a ayudar a relajar el cuerpo y a compensar. Pero antes, ¿qué significa torsión? La torsión es una rotación de la columna. Por eso lo que te digo recién, vamos a compensar, trabajar toda la zona media de nuestra espalda. Ayuda muchísimo a aliviar, a descongestionar, a liberar toda esa tensión. Por eso es una compensación. Y es súper recomendable hacerla por las mañanas al despertar en tu cama. Como te dije recién, una vez que lo empieces a poner en práctica te vas a dar cuenta que es súper, súper relajante. Así que vamos a llevarlo a la práctica. Empezamos con la primer torsión. Nos vamos a imaginar que estamos en la cama, así que nos vamos a acostar. Llevamos ambas rodillas al pecho, abrimos nuestras manos. Si podés, te agarras del borde de la cama, vas a estirar una de tus piernas y la otra pierna la vas a soltar hacia el costado. Tu mirada va hacia el lado opuesto de la rodilla. Respiras largo y profundo. Vuelvo, cambio de pierna. Fíjate que caiga toda la pierna hacia el costado. Que no se levante tu homóplato. Que el hombro esté bien pegadito al colchón. Y estirate, estirate y sentí esa esa rotación en tu columna. Beneficiando a toda la columna en realidad. Puedes hacer esto dos, tres veces por cada lado. Esta es nuestra primera torsión. Vamos a pasar a la segunda torsión. Ambas rodillas al pecho, caen hacia el costado y tus brazos hacia el otro lado. Y te estiras todo lo que puedas. respira profundo. Llevas tus manos por detrás de tu cabeza y estirate, 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 estirate y soltas hacia el otro lado. Puedes hacer estas torsiones dos, tres veces de cada lado. Vuelvemos juntos. Apoyamos ambas plantas sobre el colchón. Y lo que vamos a hacer aquí es cruzar la pierna derecha arriba de la izquierda. Ahora, levanto un poquito mi cadera, suelto. Llevo la cadera hacia la derecha y dejo caer mis piernas hacia la izquierda. Y tus brazos se van hacia la derecha. Vuelvo. Desarmo. Llevo mi cadera al centro. Cruzo la pierna izquierda encima de la derecha. Y suelto. Acuérdate, antes de levantar llevo cadera hacia la izquierda y estiro. Es hermoso. Volvemos. Eso lo podemos repetir dos, tres veces. Y lo que vas a hacer aquí es abrazar rodillas y soltar todo hacia un costadito. Y todo tu cuerpo se hace bolita. Y desde acá vas a abrir tus brazos. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Inhalo, abro. Mientras disfruto de esta hermosa lluvia. Exhalo, cierro. Última vez. Exhalo, cierro. Luego empujamos el colchón. Me siento de la cama. Y arrancamos con nuestro hermoso día y las torsiones que tenemos para vos y para beneficiar a nuestro cuerpo. Llegamos hasta el final de nuestro programa. Y acá estoy bajo esta hermosa lluvia que nos está bendiciendo el suelo santiagueño. Espero que te sea de gran utilidad todo lo que hoy aprendimos. Súper, súper práctico para empezar a llevarlo en tu vida a diario. Porque Armonía es eso. Es un programa que te invita a que pongas en práctica todos estos tips, herramientas para tu vida. Ya sabes, realiza las torsiones por las mañanas, empieza a aplicar las respiraciones, los pranayamas y vas a ver cómo tu calidad de vida cambia gracias a esta conciencia. Yo te espero en el próximo programa con más herramientas y me quedo acá disfrutando de esta lluvia que está hermosa. Así que nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!